A ver, a ver si me sorprende Por favor, tú no te vas Le contaré a las horas de la mano ¡Vuelve! No volveré, no volveré, no volveré Ay, no quieres recordar, ay, no quieres recordar Tú piensas que vivo lo mismo de ayer Lo mismo sin ti Ay, tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver y no me siento más Ay, tú quieres volver y no te veo más Tú quieres volver Y no me siento más ¡Toma ya!